Hola amigos, bienvenidos de vuelta al canal hoy día les traigo alguna novedad pues estuve buscando algo de información que tenía en uno de estos cassettes, no sé, seguramente los recordarán o estará por ahí en alguna fotografía antigua estos cassettes, bueno, eran lo último en tecnología, hace mucho tiempo y servían para guardar obviamente información en audio entonces, yo necesito sacar información de este cassette y ponerlo en formato digital sin hacer mucho proceso entonces, ¿qué es lo que voy a hacer y qué es lo que quiero enseñarles? que nosotros podríamos agarrar este cassette utilizar un pequeño equipito o mini componente como este que tengo aquí justo que aún tiene la opción de casetera y poder utilizarlo para convertir nuestro cassette antiguo a formato digital, ¿cómo? pues les voy a explicar, lo único que necesitamos es un pequeño mini componente equipo o radio antigua que tenga casetera y que tenga sobre todo vamos a acercarnos por aquí un poquito que tenga esto de aquí que sería la salida a audífonos entonces entonces nosotros vamos a conectar un cablecito con entrada 3.5 a los audífonos o donde sale el audio mejor dicho de este mini componente y en el otro costado tenemos la otra punta de este cable que también tiene entrada 3.5 vamos a encender el equipito ponemos la casetera y reproducimos lo que tengamos aquí todo eso va a salir por este cablecito que tengo en la mano y este lo vamos a colocar en la entrada de micrófono de la computadora o de la PC y luego en la computadora ya lo que nos queda hacer simplemente es utilizar la grabadora de la PC para poder recoger todo este audio aquí no hay nada más que hacer simplemente es esto conectar el cablecito prenderla y darle a play en la computadora voy a tratar de mostrarles en unos segunditos la configuración que en realidad simplemente es poner este plug en la entrada trasera y luego les enseñaré desde la computadora como es que vamos a grabar todo esto de aquí los pb unos segundos listo amigos ahora estamos desde nuestra PC para hacer la siguiente parte del proceso lo primero es haber conectado a nuestra a nuestra PC el cablecito 3.5 que es el que les enseñé hace unos instantes que es la entrada universal de audífonos o de micrófonos simplemente la conectamos al puerto normalmente de color naranja que es donde está el micrófono con eso debería deberíamos tener así micrófono con un check que significa que está conectado entonces que es lo que vamos a hacer vamos a capturar esa señal que viene de la reproductora de cassette de la radio grabadora que tenemos y vamos a entrar aquí en la búsqueda y vamos a poner grabadora de voz entramos a esta aplicación en el caso de Windows 10 que es el que yo tengo es este de acá este iconito que aparece aquí simplemente le damos clic en grabar y listo ya tenemos estamos capturando actualmente la grabación que está emitiéndose en la radio grabadora no puedo poner el audio porque por derechos de autor pero en realidad el proceso es este sencillamente de ahí cuando acabemos de grabar apretamos aquí donde dice detener grabación y ya tenemos nuestra grabación repito no puedo reproducirla por derechos de autor espero que tengan un muy bonito día nos vemos pronto en algún otro video si aún no están suscritos suscríbanse al canal que vamos a tener muchas muchas novedades que tengan un muy bonito día